Hola, soy Jorge Alejandro, soy de El Salvador, tengo 16 años, voy a competir en la categoría 16 y 18. Bueno, Nicaragua me ha parecido muy bien, espero que nos vaya bien, ¿verdad? Este país es muy bueno y bueno, con el viaje estuvo súper bonito, pues. Bueno, me siento orgulloso, ¿verdad? Por competir con los mejores del mundo. Espero ganar, ¿verdad? Bueno, familia, me pueden ver a través de la página del evento.